Ahí lo tomó, pelea de fondo, primera pelea de fondo, correte flaco, no me queme la guía. Primera pelea de fondo, la separan, se enoja Olivia, Olivia se enoja, la va a zumbar otra vez, la va a tirar para abajo, correte boludo, no tomen fuerte, hay combate, la pelea va a empezar a las 11, parece que hoy en Canal 4, pero no, parece que no, va Patinelli, esto va Patinelli, se perdió, son novios, ahora eran novios al final, ahora se agarran a los besos, ah bueno. La va a besar, la va a besar, la va a besar en este momento, la va a besar, la va a besar el chico, la va a besar, se agarraron los saques, ahora la va a besar. La va a besar, la va a besar, la va a besar, la agarró los besos, ah bueno, la agarró los besos, usted me puede decir de todo esto. Sí, no, vamos a decirle que está muy excelente, una prueba amor, un romanticismo excelente. Sí, escúcheme, le gustaron los juegos artificiales o no, le gustaron, ¿qué es ahí? No se me acerque, ahí está bien, si no, no sale entero, es el hijo de... Es Michael Jordan, acá en Pozito, está Michael Jordan con nosotros. Arriba, fíjole. ¿Sigue el combate o no? ¿Sigue ahí? No, no. Le agarraron a una piña, vos, muy fuerte, vos. La gente toda, la gente toda se va para la casa del Pepe, toda esa gente se va para la casa del Pepe, debido a que se casa con Giselle, el mes que viene contra el enlace, entonces van a buscar las invitaciones, van todos para la casa del Pepe. Habería Brasil 3096, esquina Benito Blanco, toda esta gente va para la casa del Pepe a buscar invitaciones para Mariachi y para su surocasamiento. ¿Dónde va usted, Cataluña? Aquí tenemos la comprometida. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir en este momento? Que me voy a mandar la remetida de pata de mi vida. Que me voy a mandar la remetida de pata de todos los tiempos, de toda la vida. Se van a bajar los muchachos ahí, estamos en el avión, ¿no? Están bajando los muchachos, ¿no? La caterva. ¿Había visto a Uruguay? ¿Qué más? A ver, ¿qué más falta? Que esté feliz porque me voy a casar. Bueno, bueno. El chico está ahí. El chico está ahí. Boulevard España y Juan Benito Blanco, Darwin, Iván, Araujo. El chico se encuentra con los inspectores de tránsito. Atención también, Lorena Bota. Una vuelta, mi amor, una vuelta. La hermana la espiona en la torre. Bailá, bailá. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. era que me llevaba a hacer esa charla, sobre todo me hacía repasar los ócaros. Y bueno, fue él el que me enseñó a pintar. La pintura es muy linda, le tiene que gustar a uno. Ahora les voy a pasar a mostrar cómo es esto. Esta es la escalera famosa, en el cual el dedo de cotorra sube y baja. Muestre el dedo, por favor. El dedo está acá como siempre. Muestrelo, muy bien, muy bien. Pinte las tapas, las tapas de... Vamos a prender la luz a ver si se ve mejor. Las tapas de las cortinas de enrollar, que luego voy a pintar también las cortinas porque están bastante deterioradas. Observen que bien, que bien. Acabo de pintar las ventanas también, acabo de pintar los placares, las puertas de estas, ¿no? También hemos pintado estas puertas. ¿No? Está todo muy prolijo, hemos pintado estos placares, vení por acá también. ¿Cómo no te sigo? Hemos pintado estos placares también. La puerta del baño. Acá vení. La puerta del baño, ¿viste Valverde? ¿Viste Jorge? ¿Eh? Que vos quedaste en venir un día a pintar, pero no has tenido tiempo, ¿no? No, los dedos que no... No la afiles, si no quiso venir, no viste. No, no, no. Nos dijo muy bien, muy lejos. Este... Igual. Me falló el Liverpool que le he de comer dos meses, y cuando le pedí que me diera una mano, se borró, viste. Ah, ¿sí? Me tocó un día a las 11 de la noche, que ya sabía que yo había terminado el laburo. No, Liverpool, andá para allá. Claro. Buscaste... Claro. Tampoco, me quisieron agarrar de gil. ¿Liverpool progreso o un cancha progreso? Claro. Bueno, para allá, cancha progreso. Muy bien. Y bueno, ¿verdad? ¿Te molesto? Me seguís por acá. Sí, eso te iba a decir. Me estás molestando. Me estás molestando. Pintamos esta puerta también. Hemos pintado esta puerta. Son fundamentales los cartones, los cartones que le robé la caña, para no suciar el piso. Los cartones de cigarro que le robé la caña. Son fundamentales. Los fui a buscar allá donde vive mi viejo. Y este, el gorro blanco es por si cae alguna bota, que no te cague el pelo. Muy bien. Si me entiendes. No te voy a entender. Sí, este... Sin comentario. Claro. Claro. No se puede hablar. El tema ese no se toca. Seguimos. Este... Bueno, hemos pintado la puerta, que fue lo que más draguro me dio, Pancho. ¿Entendés? Es una alegría que haya venido hoy. Conoce un amigo. Este... La puerta, que fue lo que más me chupó. ¿No? Pero quedó linda, porque estaba muy gris. Ahora quedó bien blanquita la puerta. Está bien blanca. ¿No? La hemos pintado de acá afuera también. La pintura malea un poco. Medio patedró un poco también. Sí. Tengo que estar tomando leche constantemente. Leche de crema. Ah. Este... ¿Podemos ver? ¿Podemos verla? Sí, sí. ¿Podemos verla? Sí, un momentito. Primero la puerta. Muy bien. La puerta, la número 35, ¿no? ¿Primer plano? Ya la dejo pintada. Si lo entrego en el apartamento, se lo dejo mejor de cuando me lo dieron. No te enojes, Pepe. No. Puede ser que señalé la puerta, pero con el dedo cotorra... Ahí va. Señalá donde pintaste. Pinté toda la puerta. Fue lo que más laburo me dio. Hoy es 21 de diciembre. Cerca de Navidad estamos. ¿Eh, Pancho? Sí. Cerca del cumpleaños de tu madre, que es una... Es verdad. Vas a ir. No, no. Vas a ir. Quiero que vayas. Ya lo tengo pensado. Tengo un regalo para hacerle un buen hilo. Quiero que vayas. Voy a ir. Muy bien. Este... Bueno, este... Por acá también, acercate un poquito. ¿Cómo no? Alejás. Me gusta, me gusta que me mandes. Este... Dirija. Hemos pintado los placares, que también estaban bastante desprolijos. La puerta esta, Pancho. La puerta esta. Hemos pintado la puerta esta del del otro lado también. Los placares hemos pintado acá abajo. Esto está fresco todavía. Acá chorre un poco de agua acá. Ah, bueno. No importa, vas a... Pintamos los placares, viste, Pancho. Para dar otro toque al bulín. Sí. Al apartamento. Eh... Costó, pero la verdad que viene. Costó. Ahora voy para allá. Sí. Ahí va. Decime, te molesto, te molesto, por favor. Sí. Seguí para atrás. Con la mesa. Ahí está. Voy para allá. Permiso. Este... Bueno. Hemos pintado este placar también. Alejá, ¿cómo ves? Alejá. Acá lo hemos pintado este placar, agarrá las dos manos que sale mejor. Este... Hemos pintado acá. Ahora lo que me faltaría pintar sería las ventanas estas que ya empecé. Ven la blancura acá, ya empecé. Y me falta sacar estos cuadros y poder pintar acá arriba también. Sí. Y ya terminaríamos. Pero me faltan las parciales también, que están bastante jodidas, ¿no? Es decir, lo más difícil ya lo terminaste. Lo más difícil ya lo terminé. Fíjate que un trabajo... Esto era para dos semanas, ya lo hice en tres días porque yo soy muy ansioso. Sí. No puedo comienzo. Y aparte no tenés brazos. En primer plano puede ser para los brazos. No tenés... No, no tenés... Dejá la humildad, dejá la humildad. No, acá hace mucho que no entreno, ¿sé? Sí, está, pero igual. Este... Y bueno, viste... Le vamos dando. Esto también me costó... Hubo que delinear... Porque no solo es pintar, hay que delinear. Porque si... Una pregunta, perdón. Un pintor... Un pintor profesional, ¿cuánto te cobra? Bueno, un pintor profesional me podría estar cobrando entre 2.500 pesos, más o menos. Para arriba. Me estoy hablando de eso. Pero yo reconozco también que la pintura, la satinca esta, es cara. ¿Está? 80 pesos. Ya gasté más o menos 6. Sin exagerarte 6 o 7 gasté ya. Ya tiene unas cuantas. Eh... Es importante las guarras también, ¿no? Para... Para este... Para mezclar, para estirarla, para agrandarla, mejor dicho. Porque la pintura esta es muy pesada. La estiramos con las guarras y rinde más. O sea, la hacemos que dure más, ¿no? Muy bien. Eh... ¿Esto me hace cordaza ya qué? Me gusta porque... ¿Sabés a qué? Cuando haces algo de... Tengo que ser corto con esto, pero igual. No va a dar panada. ¿Por qué? Yo voy a comer una. ¿Qué vas a comer una? O sea, hamburguesa... Ya me estás dejando pegado sin querer. No, no, no. Arreglala ahora. No, hay otro paquete ahí. Ah, hay otro paquete. Escuchemos una cosa más bien. Vamos. Si no, empiezo yo a abrir el paraguas. Ah, más bien. Las satinca. Ya. Las satinca. ¿Hay más pan? ¿Hay más pan? Este... 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 Bueno. ¿Eh? ¿Qué dice? Perdón. ¿Hay más pan? ¿Tras con más pan el Pancho? Sí. Ya con todo el zapato. Este... Bueno. Y así que vamos dando, viste. Le vamos dando así. Este... Está bastante bien la cosa. Después hay que cerrar los pisos. Porque, viste, es un relajo esto. Los soparos. Hay que pasar un mornillo. No te enojes, Pepe. Pero cada cosa que señales es en serio. Con el dedo cotorra. Si no... Bueno. Es un laburo. Esto es un laburo. Es un laburo. Es una profesión. Según día me echan del banco, viste. O pierdo el laburo en mariachi. Bueno. Arranco para eso. Ahí va. Mata araña. Es la profesión. Mata araña. Muy bien. Es un laburo que no es muy difícil, pero que es cansador. Yo ahora te voy a mostrar los callos. Ahí va. Eso quería ver. Me puse guante. Eso. Primera toma. Primera toma. Primer plano. Primer día pinté demasiado. Primer plano. No sé si podés ver los callos, viste. Porque agarrá el pincel, ¿entendés? El pincel se agarra así. Se pinta así, ¿me entendés, Pancho? Despacio. Y acá de costado. Despacio así, ahí va. Tiene un momento que la... ¿Entendés? Despacio. Ahí va. Mostrame. Y el dedo cotorra. Tenés que andarle así, ¿entendés? Siempre hay que tener otro pincel, porque a veces se secan, ¿no? Dirigime un poco porque si no chupo. Sí, ponete ahí. Bien. Hay que tener otro pincel. Siempre hay que tener el pincel de repuesto. Por si viene un amigo, también has darte una mano. Ah, también. Es importante. Es un laburo corto, viste. Quizá pasado mañana ya lo terminemos. Esto es todo por hoy. Les agradezco la nota. Ahora vamos a comer. Cortamos. Bien. Bueno, acá está filmando, está pintando mi amigo. El que filma Panchonelo. Y quiero que vean cómo trabaja mi amigo. Que ya está por terminar. Hizo lo más difícil. Ahora en estos momentos se está acomodando el lope. Con su clásico gorro por las gotas de pintura. Que no le caigan en el lope. Porque si no se le puede arruinar el pelo. Tiene razón. Si me cae una gota de pintura a mí, yo me muero. Bueno, obsérvenlo. Quiero que muestre el dedo en estos momentos cotorra. Que lo está ignorando. Ahí lo está mostrando. Ahí. Primer plano para el dedo cotorra. Muy bien. Siempre presente el dedo. Cómo trabaja mi amigo. Es impresionante. Y nos cuento. Todo esto. Lo que voy a mostrar ahora. Todo lo pintó él. Todo. Todo lo pintó él. Todo lo que ven ahora. Todo lo pintó, amigo. Qué mal que filmo. Pero igual no importa. Qué mal que filmo. Pero está. Filmo menos que Ben Casey. Sí. Bueno. Seguimos con mi amigo. El dedo cotorra. Pepe Larriera. Música de fondo, como pueden apreciar. Impecable. Bien. Sabe de climas también. Sabes todo. Si sos más taraña. No, más taraña. ¿Cómo fue que dijiste? Más araña. Uve. Lo vi corta, lo fue hermano Lo vi corta, lo fue hermano Lo vi corta, claro Mirá Bueno hermano, no hables y pasa música Volvemos en un ratito Un beso, un beso para la cámara Puede ser Dedo Un besito estirá Un saludo Un saludo a Legido Gracias Dedo Dale campeón Hasta luego Bien Un beso, hasta luego Nos vemos Marcelo Las Big Mac Agarra las Big Mac Las Lima de la Viera Las Lima de la Viera Puede ser Sergio Allá, allá Pancho, allá La Viera mandando Hamburguesas de la Viera mandando Dirigiendo Bambino ¿No come esta muchacha? Dice que comió ya Ya le ofrecí Ahí a patada Qué hora de llegar, eh Le doy un beso a mi abuelo ¿Dónde? Ah, patada Qué bebé eso No, no, no No, no, no No era de viscoso en la boca ¿No te acordaste? Ay, no sabés que me pongo el coso en la naranja Claro, el coso en la naranja ¿En la naranja, eh? Sí, ahora me lo pongo de vuelta, ¿sabes? ¿No sabés vos? No, no sabés vos ¿No sabés? Ay, qué calor Un poco más ¿Qué calorías hago? Mira la fe de la mañana y me dice No, 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 no ¿Qué? Que me dice la fe de la mañana y todavía me dice ¿Qué calorías si no había novenos por acá? Ah Es un bar de aparte, ¿a qué? ¿Quién dejadito? No, no, no Ah, el talón Me voy Ya me doyé mi casita Tranquila, no me calizo No, no, no No, ya está Ah Tratan Sus escaleras ¿Eh? Sus escaleras ¿A qué? Las escaleras ¿Qué? ¿Qué? De la angustia me agarré y me puse a comar Me empecé a poner nervioso, me empecé a dar nervioso y me empecé a comer, ¿viste? Me puse a cocinar No pasaba, pasaba las horas, las horas, me puse a cocinar Estuve dos horas sentada ahí abajo a ver si venía No sabía si venía ¿Qué es la hamburguesa? ¿No? ¿En serio? ¿No? No, 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 nada No, no, nada No me quita la visita. No me quita la visita. Si yo te digo que sé que sé que un rato, algo me debe haber pasado de su parecer. ¿Sabes lo que es echar una hora y media? O más de la patada. No, no, no sabéis, por favor, te cagaste. ¿Qué? Si salís antes, viste, no pasa de eso. Bueno, mi hijita, pero el último auto yo sabía que nos tomábamos el cuarto. Si hubiese sabido me hubiese apurado. 조반 se Systems juntos, viste y un rato. No pasa a esta, ¿verdad? No pasa del este que es resist lira. ¿Netạiados, no? No pasa el este que es resiste, 여보세요? ¿Teireas que es resistais después de estar versionas? Todo esto, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Eh? La puerta No, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, está parcial de acá, ¿verdad? CREAS failing Te peces ¿Verdó? Dabney ¿Qué? ¿Qué? No, 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 quítame ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? Es que peinete, ¿se aparte tú? Para acá. ¿No es fuerte, tuyo? ¿Eh? Aparte tú, para acá. ¿Vos sabés el servicio? Sí. ¿Qué pasó? 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 ¡Dano, da! Con su relato, un poquito de rato va a pasar. Estaba yo peregrano, se trató, acusó. Y cuando la vieja entró, me dijo, no lo que estás, no lo que.